Hola Speeder Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y llegamos al combate número 12 del torneo de combates imposibles. Este torneo que enfrenta a personajes de todo tipo, de Marvel, DC, Images, películas, series, anime, manga, de todo. Y en este caso, encontramos un combate entre Huet Beret, de la serie homónima, y Apolo, de la serie de The Authority. Pues bien, yo creo que es un combate bastante desequilibrado, al fin y al cabo. Sí que Huet Beret es muy fuerte, ya vimos la adaptación en peligro, que está patronizada por Sybil Estrestalón, la primera de ellas. Luego hubo una segunda, que estaba bastante mejor, la verdad. Pero es que Apolo es un personaje del grupo de Authority, que está prácticamente al nivel de Superman. Es el dios del sol, por así decirlo, tiene vuelo, fuerza, resistencia, velocidad, y todo esto lo hace que sea muy superior a Huet Beret. De hecho, yo creo que solo haría falta un puñetazo bien dado de Apolo para matar o enviar a la otra punta de la ciudad a Huet Beret, que pese a ser muy resistente, no deja de ser un humano, con lo cual está muy en desventaja contra un personaje del nivel de Apolo. Por lo tanto, en este combate de primera ronda, Apolo ganaría sin problemas a Huet Beret. ¿Qué os parece a vosotros? Dejadme aquí algún comentario, dejadme algún otro combate imposible, si queréis que comente fuera del torneo, preguntas sobre Spiderman, Marvel y demás, quiero intentar responder todo. Por favor, dadme un like, suscribiros que es gratis, y saludos a los anillos. Hasta la próxima.